Si quieres saber cómo utilizo el método Lumis de la cara en tres cuartos para hacer este dibujo a lápiz de una mujer adulta inventada porque no existe, no está copiada quédate a ver el vídeo Tengo aquí mi folio blanco normal de esos de escribir de los que se meten para hacer fotocopias, normal Y también tengo un lápiz normal, es un lápiz escolar, o sea, del colegio Este tiene la graduación 2B, está muy gastado y ya no se le nota pero os lo digo yo Es un lápiz normal dibujar por los lápices que tengáis Si el lápiz es 2B, pues mejor porque es un poquito blandito y pinta más oscuro Voy a dibujar una cara de mujer con el método Lumis pero va a ser un retrato tres cuartos y me la voy a inventar, no va a estar copiada de ninguna foto Para empezar con eso, tengo que dibujar una circunferencia Tengo un vídeo ahí que os explico cómo estoy haciendo esta circunferencia Ahí lo tenéis Podéis darle después al acabar este vídeo Como a mí no me sale nada bien De hecho ya veis que esta no me salió bien me salió un poquito mal por aquí y un poquito mal por aquí Por supuesto podéis coger un compás si queréis pero yo considero que si estáis aprendiendo a dibujar mejor practicarlo Voy a borrar lo que creo que está un poco feo Para dibujar la cara en tres cuartos tengo un vídeo que también os lo enlazo ahí en el que os explico cómo hacer estos tres esquemas Hoy vamos a hacer este Al estar en la cara de medio lado se ven tres dimensiones y es un poquito más difícil de entender que en esta plana de frente o en esta plana de perfil aquí ya hay que buscar otro estilo por eso creé esta cabeza que os lo explico en el otro vídeo para que entendáis un poquito cómo se toman las medidas para este retrato Primero hago el eje central o sea una línea vertical que pase por el centro de la circunferencia Y ahora fijaros cuando la cabeza está de perfil para dibujarla nos guiamos por una circunferencia más pequeña que pintamos dentro de una más grande La circunferencia más grande es el tamaño de la cabeza que es esta que acabo de hacer y la más pequeña la circunferencia esta tiene un tamaño un tercio más pequeño que la grande de fuera la de la cabeza completa y para calcular ese tamaño lo que hacemos es dividir este segmento en tres este en tres también este y este y trazamos un círculo aquí esto no es una bola completa sino que le falta un trozo aquí y un trozo aquí pues estos trozos que le faltan los lados a la bola completa esos son estos círculos que dibujamos como si fueran rebanadas que hemos cortado zaca a esta cara que está mirando así un poco girada vamos a cortarle esta rebanada para hacerlo como es un tercio más pequeña que esta bola vamos a dividir a la mitad con una línea más por la mitad que esa me salió un poco arriba y ahora dividimos esta línea en tres partes lo divido a ojo por ejemplo me imagino que tres partes viene a ser esto tres partes iguales y esta también la voy a dividir a tres partes a ojo ahora la parte más arriba de aquí y la más abajo de aquí las vamos a lanzar con una línea horizontal hacia el borde de la circunferencia y voy a dibujar aquí un óvalo el óvalo corresponde a este círculo pero visto un poco girado este círculo es este al verlo un poco girado ¿veis? se convierte en un óvalo entonces el óvalo lo hacemos más ancho o más estirado cuanto más girada queremos la cabeza si esta es la línea central de la cara cuanto más se gira más se anchea el óvalo y cuanto más estrecho hagamos el óvalo más frontalmente se verá la cabeza más cerca de estar de frente que de perfil vamos a hacerlo un poco así un poco más cerca de frente que de perfil un óvalo que esta curva no sea muy curva solo un poco y esto es más o menos la orientación el trozo que le quitamos a la cara y aquí dibujamos la otra parte del óvalo y esto nos indica como la rebanada que la hemos quitado a la circunferencia del otro lado de la circunferencia esta o de la bola más bien de la esfera también tenemos que quitar un trocito porque tendría que verse así si se viera completa pero al estar un poco girada y estar un poco cortada también por este lado al girar pues se ve esto más achatado entonces cogemos y trazamos la misma línea que he trazado aquí también partiendo un tercio más arriba y un tercio más abajo pero espera voy a hacer esto un poco mejor así más o menos como esta pero de este lado yo ahora me estoy fijando que no me ha salido bien me ha salido más curvada esta que esta entonces yo reconozco que tengo mis fallos y no me importa que me los veáis cometer porque pueden ser los vuestros y así igual os explico otra cosa que os estoy observando aquí es que este trozo de aquí debería ser más o menos como este pero es bastante más grande eso ahora parece una tontería pero nos puede afectar luego así que voy a corregirlo un poquito vale y voy a hacer este óvalo menos marcado más como este y ahora pues lo cierro por este lado y este trozo de aquí es el la rebanada que le quitamos a la esfera y este trocito de aquí también es la rebanada que le quitamos a la esfera entonces saliendo de este punto va una línea que también sigue la curvatura de estas rebanadas que hemos quitado y hasta qué altura llega pues hasta la altura de la mitad de la esfera entonces intentamos hacer la misma curvatura que esta de aquí así no más bien un poco más aquí ¿verdad? creo yo y luego a partir de la línea central esta curvatura la llevamos para abajo en recto la corrijo y digo no, no, no tiene que ser más recta ojo porque aquí la cara va a estar recta en posición recta porque también podría estar la cara así o así y entonces tendríamos que dibujar este eje inclinado pero bueno eso no sé igual en otro vídeo ahora aquí no entonces aquí tenemos la cara y aquí tenemos la línea de las cejas que es la línea central es esta línea ¿vale? aunque no lo parezca ¿por qué? no hemos añadido aún la mandíbula por eso igual os parece raro esta es la línea del principio del pelo y esta es la línea de las cejas y todo esto va a ser la frente del dibujo de la chica inventada cuando la cabeza gira las líneas no se ven completamente rectas sino que cogen una curva ¿veis que tiene una pequeña curva? entonces esa pequeña curva se la vamos a dar aquí voy a borrar haciendo pasar aquí por el centro vamos a hacer una pequeña curva así que llegue hasta el óvalo y esta es la curva en la que tenemos que dibujar las cejas luego tenemos a esta altura otra distancia que es la distancia del centro entre las dos cejas a la base de la nariz y aquí vendría la nariz y aquí tenemos que calcular qué tamaño tendría la distancia de la base de la nariz a la barbilla y como os he explicado muchas veces la distancia de la base de la nariz a la barbilla en un rostro estándar es la misma distancia que hay del nacimiento del pelo a las cejas a la línea de las cejas y de la línea de las cejas a la línea de la base de la nariz yo pongo el final del lápiz donde está la línea y pongo el dedo y marco donde está la nariz entonces muevo el lápiz hacia abajo y aquí pongo el dedo para marcar más o menos hasta qué altura me debería llegar la base de la barbilla y lanzo la línea hasta ahí y trazo una línea así paralela a esta que va a ser la línea de la barbilla como veis esta línea es curva esta no la he pintado aún así que voy a pintar aquí por aquí una línea curva que me indique como la línea del crecimiento del pelo aquí puedo lanzar ya una línea que va desde este lateral de la cabeza hasta la barbilla y esta es la línea de este lado de la cara ¿vale? que luego vamos a darle su forma antes de dibujar la mandíbula que va por aquí voy a calcular a qué altura va la boca y a qué altura va la línea de los ojos podréis recordar de los otros vídeos que para calcularla había que dividir el segmento este y este segmento en tres partes que más o menos sean iguales y este también en tres partes que más o menos sean iguales entonces de estas tres partes la primera la dibujamos así paralela a esta la primera es la línea de los ojos y la primera de estas otras tres partes es la línea de la boca y para qué hemos calculado la boca pues porque normalmente el ángulo que hace aquí la mandíbula este ángulo suele estar más o menos a la altura de la línea de la boca bueno pues más o menos del ancho de la barbilla lanzas una curva que va hacia aquí pero a la altura de la boca le puedes poner la forma esta del ángulo de la barbilla este es el retrato Robocop si esto ya os lo iba a decir en el otro vídeo pero lo edité pero como ya me lo dijo mi amiga se se llama me lo dijo en los comentarios dije ay pues mira en otro vídeo lo tengo que decir porque al final lo borré de la edición bueno no me enrollo ahora vamos a dibujar aquí una cruz que es como la continuación de esta línea de las cejas que sería el medio de este óvalo pero aquí ya lo dibujo un poco recto porque este lado es más plano no es tan curvo y vamos a dibujar también otra vertical porque esta cara está vertical no está inclinada hacia delante ni nada porque hacemos esto para calcular dónde va la oreja y entonces aquí también voy a hacer la línea de los ojos también la voy a continuar aquí el dibujo de las orejas se hace a la altura de la línea de los ojos empieza y un poquito más atrás que el centro de este óvalo un poquito la oreja nace ahí sube hasta la línea de las cejas y baja haciendo como medio óvalo hasta la línea de la mandíbula que es la altura donde está la nariz la base de la nariz o sea que bajaría hasta aquí ahora la oreja se verá más ancha o menos ancha más o menos la hacéis a ojo voy a borrar estas líneas que me sobran luego la oreja tengo un vídeo donde os explico cómo hacerla y esto os lo explico en detalle en ese vídeo para quien no sepa hacer la oreja el cuello empieza más o menos por aquí depende también del ancho que tenga voy a dibujar el cuello así y esta parte del cuello normalmente se ve más o menos por donde está la barbilla por esta altura la dibujas más o menos que llegue a la altura en la que el cuello dobla ahí y le dibujas así y ya tenemos el cuello vale lo he corregido porque lo hice un poco metido para adentro y no es un poco metido para adentro la oreja quizá la hice un poquito corta aquí dibujo una línea así curvita para arriba y luego de esta línea tiene que venir otra curvita hasta aquí como estamos dibujando una mujer le voy a poner una nariz más pequeñita me gusta dibujarle la nariz más pequeñita será porque yo no la tengo entonces aquí dibujo una curva que viene hasta aquí hasta esta puntita de la nariz y esta curva que va de aquí a aquí a la punta de la nariz también va hacia la línea de las cejas y gira así con otra curva vale y lo dejamos por lo de ahora así luego corregiremos si no nos gusta como la cara está un poco girada también se ve un poco del otro lado de la otra fosa nasal la línea entre los dos agujeritos de la nariz y aquí vendría ya otro agujerito de la nariz bastante pegado a la línea de la base de la nariz y aquí vendría el pliegue este que tiene la nariz que no sé cómo se llama específicamente recordad primero tracé una curvita aquí luego la lancé hacia arriba hasta casi esta zona donde van estas dos líneas y luego para arriba otra vez otra curva en el otro sentido luego dibujé una curvita aquí que es el otro lado de la nariz que casi no se ve luego el agujerito de este lado que sí que se ve muy cerca de la línea de la nariz de referencia y luego simplemente esa curvita que aquí que es donde están las fosas nasales si os fijáis aquí la punta de la nariz se vería como así os la marco así porque igual luego la marco en el dibujo dejamos ahí la nariz si luego la necesitamos la corregimos y vamos a hacer los ojos si habéis visto otros vídeos del método Lumis sabréis que para calcular el tamaño de los ojos dividimos en cinco partes el ancho de la cara entonces aquí no podemos ver toda la cara entera porque esta parte de la cara queda como como escondida hacia aquí entonces más o menos para hacerme una idea y ayudarme me doy cuenta de que aquí sí que puedo ver esta parte si la puedo ver entera ¿verdad? que es esta entonces date cuenta que este segmento que sí puedo ver entero está dividido en dos partes y media entonces voy a hacer a ojo más o menos dividir este segmento de aquí a aquí en dos partes y media si fuera en tres partes sería aproximadamente así ¿no? pero no es tres partes es dos y media con lo cual voy a mover un poquito este aquí un poquito este aquí y creo que bueno un poco menos si os digo la verdad yo aquí ya calculo el ojo lo hago a ojo bueno hago el ojo a ojo vale lo que pasa es que quiero explicaros algún tipo de idea a la que agarraros la distancia desde esta punta hasta mi dedo coincide con esta y la mitad de esta que sería más o menos hasta aquí pues mirad si más o menos calculé bien ¿eh? otra cosa que sé es que normalmente el dibujo del ancho de la nariz es la distancia entre los dos ojos aquí esto me da a entender al ver que esta línea viene aquí que sí que la nariz está bastante bien pero que incluso podría hacerla un poquito más ancha podría llegar hasta aquí la nariz y no queda mal así y aquí voy a dibujar ya el ojo empiezo con lacrimal para dibujar el ojo de frente yo dibujo un arco una curva así y una curva para abajo un poco menos pronunciada pero al dibujar el ojo en tres cuartos es como que la curva del ojo se va hasta el extremo del ojo empezamos el ojo aquí y aquí es la curva más pronunciada y la vamos afinando hasta donde tenemos la marca del final del ojo veis no es una curva recta así sino que sube empieza sube y y a una altura como a un tercio del ancho del ojo sube la curva más y baja y abajo igual hago primero la curvita esta aquí del lacrimal y ahora hago otra curva que va casi recta pero donde más ancha es es aquí en la zona como un tercio de hacia adelante y luego sube hacia el borde del ojo en este ojo inventado sabéis que a mí me encanta dibujar los ojos grandes por eso ahora mismo me está tentando lanzar un poquito más allá no lo puedo evitar porque me gusta que sean muy visuales pero bueno tampoco hay que pasarse para que no parezca un alien bueno que conste que puede quedar muy bonito si ahora cojo y le dibujo un ojo enorme pero bueno no porque estamos enseñando las proporciones más o menos lo voy a dejar así aquí le dibujo el círculo mirando hacia el frente el círculo que es el iris del ojo recordad que este círculo que sería así no se ve entero porque el párpado tapa la parte de arriba y ahora le dibujo aquí lo que sería la pupila y voy a dibujar el otro ojo el otro ojo más o menos fijaros que si este es el ancho de la nariz que le damos pues de este lado también deberíamos poner más o menos el otro ojo que empezara por aquí o un poco más cerca de la nariz y el ancho más o menos un poco más estrecho que este porque este lo vamos a ver como más girado y este no lo vemos tan girado entonces si este tiene este ancho el otro fijaros no el otro tan ancho no el otro más o menos como por aquí de ancho y hacemos igual le pintamos esta parte de arriba curva pero la curva más pronunciada que vaya hacia este extremo del ojo porque es el que está más cerca esta curva más pronunciada levanta por aquí y va descendiendo hacia donde más o menos calculé que debería estar el lacrimal y aquí dibujo esta parte de aquí también como que va un poco hacia abajo fijaros que en este ojo la distancia de la de la línea del párpado inferior a la línea de referencia de dibujar los ojos la hice pequeña luego en este lado estoy cometiendo un error y esto por si os vale de ayuda voy a borrarla porque debo hacerlos más o menos a la misma altura y para eso me voy a guiar haciendo unas líneas que me indican veis que estaba haciendo muy bajo el ojo este y otra línea aquí que me puede ayudar a dibujar a la misma altura el párpado inferior así las hago paralelas a las líneas de referencia y así dibujo el párpado inferior por aquí aquí el lacrimal y la línea esta del párpado hago la curva más alta de este lado como un tercio del ojo y luego va disminuyendo hacia el párpado y eso también depende de cuánto esté girado el ojo porque a veces está tan girado que esta línea ya no es una línea no hace ángulo ya hace así pero yo creo que en este retrato no llega a eso estrechamos así esta parte casi plana pero no tanto como para que se vea esto recto aquí el ojo si están mirando para nosotros está casi a la casi ya donde está el lacrimal del ojo ¿vale? y vamos a procurar hacerlo del iris del mismo tamaño que se lo hemos hecho al otro entonces creo que me quedó más pequeño y dibujo la pupila el párpado en este ojo va de más o menos a la altura del lacrimal sale de aquí y es una curva y también la voy a pronunciar bastante hacia esta esquina que es la esquina más alta y la sigo trazando bastante paralela al ojo pero que va cayendo hacia el lateral y aquí la esquina lo mismo lo que pasa es que normalmente aquí se ve como una forma un poco más arqueada en esta esquina más arqueada y viene y al llegar aquí a ver lo voy a dibujar sin tanta línea sucia voy a borrar porque no se ve bien y me doy cuenta que no me está saliendo bien la explicación a ver esta curva viene aquí del párpado viene así viene hasta aquí la zona más alta y luego baja y se mete más o menos ahí en lo del párpado no se ve tan separada como de este lado ¿por qué? porque está más girada ahora voy a dibujar este lateral de la cara aquí se mete y entonces un poquito de donde tenemos la línea de referencia metemos un poco así una curva hacia adentro y va hacia la línea de las cejas que es la que más sobresale una vez llega a la línea de las cejas normalmente aquí se ve como una curvita recién metida así para adentro un poco y luego ya así viene y sigue la línea del coco la línea de la cabeza y ahora aquí seguimos para abajo en curva a la altura de media nariz más o menos hacemos que llegue hasta la línea que habíamos hecho de referencia y bajamos y aquí a la altura más o menos un poco más abajo que la altura de la boca podemos meter un poco la forma de la barbilla así un poco para afinar la cara y llegamos a la barbilla así luego lo podemos corregir aquí también por ejemplo si dibujas Angelina Jolie que tiene muchísimos pómulos igual esta parte de aquí resulta que le sale así súper fuerte pero bueno ahora esto es una chica inventada y no la quiero tan exagerada ahora voy por las cejas y las cejas normalmente empiezan a la altura del lacrimal un poco más adentro también podría ser y esta es la línea de las cejas así que dibujamos una línea un poco inclinada aquí y dibujamos las cejas como queramos yo se las voy a dibujar siempre me gusta dibujarlas un poco así en puntiagudo normalmente las cejas llegan a la altura que va a unir el centro de la boca pasando por el ancho de la nariz y llevándolo hasta la esquina del ojo con lo cual tendré que dibujar la ceja hasta aquí para que sea proporcional estaba quedando un poco corta y la ceja del otro lado sí que ya vamos a ver vamos a lanzar la línea sí que me llega hasta el borde este entonces la ceja del otro lado va a verse como más arqueada la punta así y luego aquí se va a ver más o menos a esta altura más baja que la línea de la ceja porque aquí empezamos un poco más abajo de la línea de la ceja sube fina y se arquea hasta aquí y eso luego si queremos hacer cejas más gordas o eso pues ya sería practicar probar que un día le metemos una cejota así como cuando estaba Brook Shields de moda y se pusieron de moda las cejas anchas a veces la gente joven no entendéis ya os hablo de Bridget Neal y Brook Shields no sabéis quiénes son perdonad porque a mí también me pedís que dibuje a gente que ni idea de quién es lo siento es que es que tengo 54 sabéis pues hecha la ceja vamos con la boca las bocas tienen normalmente el ancho hasta la mitad del ojo o sea si este es el ojo el ancho aquí marca donde está más o menos la comisura de la boca y del otro lado igual este es el ancho del ojo pues más o menos calculo que hasta aquí llegará la boca siguiendo más o menos la línea que hemos dibujado de referencia levanto un poquito de aquí el grosor del labio aquí si quiero hacerle labios gordos pues se lo levanto más o le bajo más esto bueno y le dibujo la línea del pico en el medio del labio superior también si queréis podéis hacer igual que esta línea del ojo y dibujar más o menos la forma de una hoja que sería una línea curva por abajo y una línea curva por arriba para tener una idea de cómo va a ser la boca pero como veis está muy fea yo ahora os explico por qué está muy fea porque este labio al venir de aquí normalmente se ve como que baja se ve como más metido aquí de este lado que de este que de este se ve más estirado y este labio tampoco empieza aquí lo dibujamos un poco con una curva en este lado un poco más así y luego viene aquí y llega aquí y aquí dibujamos la línea central le voy a dar un poquito de forma dibujo el bulto que suele haber en el centro del labio aquí que mucha gente lo tiene marcado pues se lo voy a dibujar y luego dibujo la forma de los labios y le voy a poner una sonrisa porque a mí me gustan las sonrisas y aquí el labio pues se lo voy a cortar un poco para hacerle más forma de corazón y como siempre corrijo y voy a dibujarle esto más así porque me parecía muy exagerado lo que había hecho esta línea sobra y más o menos a esta altura suele estar lo que es el inicio de la barbilla y luego voy corrigiendo el dibujo del labio para que me guste más porque mucho no me gusta como me ha quedado vale pues ya tenemos el esquema de la cara ahora voy a dibujarle el pelo esta es la línea del nacimiento de pelo le voy a hacer pelo liso el pelo viene normalmente viene por esta zona de aquí y a la altura de media frente más o menos hace esto así el nacimiento del pelo y en la mujer pues en el hombre aún tiene patilla pero en la mujer pues aquí puede haber una pequeña patilla pero vamos muy sutil porque aquí no hay barba entonces no hay patilla y dibujo aquí pues como que el pelo le viene por aquí se le levanta lo tiene como levantado y le dibujo la raya al lado y el pelo aunque este es el cráneo el pelo normalmente abulta algo más que el cráneo entonces le dibujo el pelo como un poco más alto y que le viene así un mechón que le cae por la cara me parece que esto es atractivo ¿no? le da interés a la figura y por aquí le viene más pelo o así yo que sé creo que le voy a poner más mechón más alto creo que así sí que el bulto del pelo le dé más vida sí y que aquí le venga pues yo que sé un poquito de pelo que le viene por aquí de este lado no dibujo la oreja porque no se le ve está claro no que no se le vería voy a trabajarme así unas líneas de pelo para que quede más bonito y de este lado el pelo le puede venir un mechón así que se mete detrás de la oreja y el pelo pues le vendría como así más o menos este dibujo voy a continuarlo a lápiz y en esta misma hoja pero si ahora fuerais a colorearlo o tal yo recomiendo que lo paséis a limpiar otra hoja voy a borrar entonces ya todas las líneas de referencia que he usado para hacer este dibujo inventado y así vamos a ver mejor como es la chica que lo veíamos pero no no muy bien al quitar las líneas ya empiezo a ver errores veo algún error aquí en los ojos que parece que este está más alto que este entonces podría corregir este más abajo o este más arriba pues creo que sí que voy a corregir y poner este más arriba es solo un poquito vale es subir esta línea y hacerla un poquito un milímetro o dos más arriba y aquí le dibujo lacrimal y aquí también y luego esta un poquito más arriba también le voy a subir esta parte de aquí le voy a borrar la ceja doble y luego estas ya son las líneas que me gustan para hacer el dibujo pero ahora para dibujar borro con la goma puesta así de canto borro un poquito todas las líneas para que me queden todas más suaves para que no estén tan marcadas que no se vea tanto la línea del borde que se vea pero que no se vea que se vea sutilmente por ejemplo la barbilla me gusta pero se la quiero hacer un poquito más alta un poquito de nada pequeñas líneas hacen grandes cambios y ya con el dibujo así voy a empezar a sombrear os recomiendo que os pongáis un trozo de papel debajo de la mano porque al sombrear vais a manchar mucho de grafito que es de lo que está hecho en la mina del lápiz y al estar así vais a estar emborronando y manchando entonces si ponéis un papel ya no pasa nada voy a empezar haciendo más definida la nariz le voy a dibujar las líneas que dije antes que borré un poquito y le voy a sombrear la base de la nariz recordad que os puse que aquí estaría la punta de la nariz ¿no? y normalmente yo dibujo que venga la luz de aquí cuando me los invento entonces si viene la luz de aquí esta parte de la nariz pues va a estar como en sombra ¿vale? y la dibujo en sombra y si la punta de la nariz sube más o menos a esta altura esta parte de aquí va a estar más en sombra que esta ¿no? y entonces voy marcándole ya lo que es el agujero de la nariz porque esto desde luego va a estar en sombra también y aquí también esta parte de aquí también va a estar más sombreada que la punta de la nariz por supuesto toda la parte de aquí abajo le dibujo la sombra si os fijáis en todos los vídeos que he hecho de sombras he mantenido más o menos las sombras del mismo estilo para que tengáis un poquito de referencia de cómo las hago luego la propia nariz va a dar una sombra aquí sobre la parte entre la nariz y la boca y la hago muy sutil oscurezco un poquito aquí y la hago muy sutil esta parte de aquí también va a estar más oscura hasta aquí todo esto más oscuro y lo dejamos así por lo de ahora normalmente aquí hay como estas líneas que hay entre la nariz y la boca van del centro de la nariz a la punta de la boca de los labios así a mí no me gusta mucho marcarlas al dibujar los labios normalmente hay que dibujar más oscuro el labio de arriba que el de abajo porque aunque son del mismo color si la luz viene de aquí este labio está inclinado la luz viene de aquí entonces a este le da sombra porque está inclinado pero a este que está mirando para la luz le da luz en una luz normal se dibuja normalmente los labios de arriba más oscuros que los de abajo y cuando los sombreros ya les voy dando como estas arruguitas que tienen los labios se las voy marcando fijaros las curvitas de este lado van inclinadas en curvita hacia la comisura de la boca llegan al centro que son casi rectas y en este lado van inclinando también hacia la comisura de la boca esto es como hacen las pestañas luego cuando hagamos las pestañas lo veréis y así seguimos sombreando la boca haciendo curvitas en ese sentido luego el centro de la boca la línea central la marco más oscura y en los labios de abajo también las curvitas de las arruguitas de los labios pues van siguiendo la forma del labio aquí más curvados hacia esta esquina van llegando hacia el centro cada vez más rectos y luego a partir del centro van como viéndose más curvados hacia donde acaba el labio esta parte de aquí del labio como le da más sombra es más oscura y esta parte de aquí como es el centro del labio se la voy a marcar más la parte que está más cerca del centro del labio se la voy cargando de oscuro así a rayitas y le dibujo aquí la sonrisa así ligera suave y la parte de abajo pues también lo mismo le dibujo así las rayitas para rellenarle más de gris vuelvo arriba un poco la parte de aquí la voy oscureciendo para que la parte de arriba esté más oscura que la parte de abajo y aquí pues también le doy como un poco de volumen haciendo más oscura la parte de abajo y la parte que está más cerca del centro y podríamos ir dejando así los labios luego le voy a añadir el toquecito de brillo vale aquí los labios normalmente pues como tienen un poco de saliente proyectan una sombra que es el hendido de la barbilla antes de que salgan los labios entonces ahí yo pues muy suave y con el lápiz de lado le doy una pequeña sombrita ahí la barbilla esta parte de aquí está más en luz pero esta de aquí pues ya está más en sombra con lo cual también con el lateral del lápiz tumbado le voy dando como el volumen ese cuanto más abajo más sombreada la barbilla así la barbilla voy a corregir un poco y voy haciendo poco a poco luego lo que es el cuello suele tener una sombra bastante considerable que proyecta la parte de la barbilla que está metida hacia atrás entonces esto hace que siempre esta parte se vea como más oscura y con el lápiz casi tumbado voy dando un sombreado suave por aquí que va también suavizándose a medida que se acerca aquí y se intensifica por esta zona de aquí esto también hace que la barbilla sobresalga en el dibujo respecto al resto de la cara estas sombras que estoy haciendo son sombras inventadas que una vez que hagáis muchos retratos ya os las recordaréis ahora yo os las cuento para que las tengáis de referencia si os gusta inventaros dibujos y sombrarlos que queden un poco decentemente aquí a veces la sombra ya se pierde no se marca pero bueno la sombra del cuello yo la puedo seguir por aquí es más aquí a veces el cuello bueno pues tiene un músculo que en algunas chicas se puede marcar más o menos pero bueno yo no os voy a dar lecciones de músculos porque considero que el tipo de tutorial que hago no es para enseñar realmente anatomía sino simplemente proporciones yo tampoco considero que pueda dar buenas clases de anatomía y aquí también como si la luz viene de aquí pues aquí por supuesto le hará un poquito de sombra vamos entonces a sombrear la oreja la oreja claramente aquí está la zona de la oreja que es más oscura que es esta zona de aquí y por aquí también está más oscura porque está esta aleta que aquí hace sombra y por aquí también que se mete eso ya tengo un vídeo que lo explico así que recordad que está ahí enlazado en la esquina voy a seguir sombreando más o menos como explico en ese vídeo y ahora voy a dibujar lo que es la forma de esta de aquí la del pómulo y eso si dibujamos así una línea así nos indica como las la forma esta de la cara esta forma que está como más metida aquí y que llega hasta la barbilla y esta zona si la luz viene de aquí normalmente está mucho toda esta zona está más en sombra fijaros aquí tengo la luz que viene de aquí esta zona está más en sombra y está mucho más con lo cual bueno igual debería estar como oscureciendo la oreja ¿no? si me tengo a esa referencia esta zona si la sombreo le puedo rellenar todo así de gris suavecito y luego aquí marcar lo que es la zona del pómulo que viene como por aquí ¿no? esta más o menos y esta zona ponérsela aún más oscura que todo el resto que le sombree eso le hace bonito y le sombreo también un poquito hacia abajo así le voy como modelando la forma de la cara ¿veis esas líneas? esas pequeñas puntitos que hay ahí eso es que no limpie bien la goma de borrar y al pasar el lápiz me quedan esas marcas la borro y vuelvo a igualar ya no se ven como me imagino que por aquí viene el pómulo pues le sombreo más ahí y voy siempre alargando la sombra difuminándola hasta donde no la hay porque muchos dibujos que me mandáis yo observo que le dibujáis la sombra al pómulo y nada más entonces quedó un poco raro intentad llevar la sombra un poquito más allá que poco a poco desaparezca y fijaros la forma que tiene también por aquí tendría que estar un poquito en sombra y así voy modelando la cara y dándole más volumen a la barbilla le puedo dar una sombra pero no justo en el borde sino una sombra un poco más oscura un poco más arriba del borde un poquito más y esa sombra le da como más volumen y luego la llevo hasta aquí y la voy suavizando hacia el borde sin llegar a oscurecer tanto el trocito que va al borde de la barbilla da como un efecto rebote de luz que da bastante más luminosidad a los dibujos y hasta este lado también lo suavizo y sigo modelando aquí esta sombra hasta que veo que me gusta como queda y la voy llevando hasta la barbilla le marco más las sombras que de repente decido que me gustaría marcarlas más como esta y la suavizo también entonces del otro lado de la cara le da más la luz pero aún así tenemos que sombrear también un poquito todo esto vamos a marcarlo otra vez todo esto sombrearlo un poquito un poquito un poquito siguiendo la misma línea que casi llega hasta aquí y lo sombreo y aquí el pómulo se le marca y llevo la suavidad de la sombra la llevo aquí también entonces hago como esculpir la forma de la barbilla que sobresale un poco hacia afuera con respecto a esta zona de aquí que está metida estas sombras te recortan la forma de la cara no sé si me entendéis y poco a poco voy volviendo atrás en zonas que ya dibujé antes pero que veo que necesitan retoque aquí le podía por ejemplo marcar como más así la sonrisa no sé como os guste esto es a gusto de quien hace el dibujo no pretendo que dibujéis una chica como la que yo hago simplemente dibujad la que os salga que sea una cara más o menos que os guste estamos haciendo una cara inventada no un retrato ahora voy a sombrearle aquí debajo del pelo porque si la luz viene de aquí el pelo le pasa por delante de la cara siempre va a darle una sombra en esta zona de aquí además la curvatura de la frente también hace que normalmente esta parte esté más sombreada esta tenga más luz y esta esté también más sombreada así que con el lápiz muy inclinado y dibujando con la mina de lado voy a sombrearle toda esta zona así otra cosa que suele estar más en sombra es la parte interior de los ojos y la parte debajo de las cejas porque la luz viene así pues aquí en toda esta zona de aquí suele dar una sombra lo hagamos muy suave voy a marcar la línea del párpado y esta parte suele verse más oscura y normalmente hacia esta parte se suele ver ya más luz eso sí suele oscurecerse luego también y sobre todo si va maquillada suele oscurecerse esta parte de aquí esta parte justo encima del párpado en la esquina más hacia el extremo del ojo y esta suele estar más oscura aquí normalmente también le ponemos la marca del párpado inferior un poquito así marcada si la chica es joven pues no le vamos a marcar mucho más vamos marcando la forma del párpado y también empiezo a pintarle las cejas le pinto así como los pelitos de las cejas y poco a poco se las construyo como en el vídeo que os dejo ahí de cómo dibujar las cejas lo que pasa es que aquí tiene una forma un poco más ladeada y esta zona más oscurecida le doy muy suave con el lápiz también esta zona de la nariz va a estar más oscurecida porque viene la luz de aquí tapa este lado de la nariz está en sombra pero la sombra llega normalmente hasta aquí y aquí esta zona que sobresale no suele estar tan en sombra entonces hago una sombra muy suave y la uno con la sombra de la ceja aquí muy suave muy suave y la llevo hasta la nariz y la difumino hacia hacia aquí hacia la mejilla ya os digo son sombras inventadas basadas en lo que suele verse en las caras con una luz normal más o menos no estoy copiando de ninguna foto así que esto es inventado y no lo pongáis en duda por favor soy sincera cuando os digo que lo estoy inventando simplemente es que he dibujado varias caras y me acuerdo de como suelen ser más o menos las sombras y aquí le voy a borrar una línea de lápiz que no me gusta ya está este ojo le voy a sombrear también toda esta zona de aquí y esta zona de aquí también también le voy a marcar aquí donde estaba el párpado y dibujo las cejas dibujo el pelo de las cejas orientado ya veis que hacia ahí primero aquí está como orientado así y va como orientándose hacia ahí y vuelvo otra vez sobre el párpado y le doy más sombreado en ciertas zonas marco más la curvatura con el lápiz y sombreo igual que hice antes más por esta zona de aquí pero no se va a ver porque está el pelo que luego dibujaré y esta zona de aquí también pues la voy a sombrar un poco igual en el otro ojo y esta de aquí voy a dibujarle también como hice aquí un poquito de sombrita de párpado también se lo puedo dibujar un poquito aquí pero recordad todas estas sombras que se pongan alrededor del ojo envejecen la cara ¿vale? los ojos normalmente se sombrea más oscura la zona blanca justo debajo del párpado superior y también se sombrea todo este este ángulo de aquí voy a marcar más lo que es la línea de las pestañas y de este lado también y también sombreo toda esta zona de aquí abajo y esta zona de aquí esta zona de aquí también va a estar sombreada porque la luz viene de aquí y ahí pues no pero va a estar más sombreada por la parte de arriba que los párpados le hacen más sombra luego aquí se vería el borde del párpado inferior y vendría así hasta aquí hasta que se une aquí con el lacrimal y lo mismo de este lado que hasta ahora no se lo he dibujado se vería aquí un poquito y eso es importante porque ahora cuando dibujemos las pestañas salen de este borde no del de arriba primero voy a sombrear aquí esto y esta parte más alta entonces ahora dibujo la pestaña en la zona centro es la que veo yo desde donde veo a la chica que viene más recta entonces la dibujo que sale de aquí y la veo como más recta y la siguiente pues lo mismo viene de aquí y la veo bastante recta pero las siguientes pestañas tienen que hacerse como que vienen del párpado suben y van hacia la esquina esta del ojo entonces las dibujo ya más como tirando en curva hacia ese lado salen del párpado van para abajo y miran para arriba y aquí al llegar aquí incluso ya no van tan para arriba van quizá más hacia afuera ¿no? y aquí empiezan también a salir de abajo van para arriba y cada vez son más cortas y hacia la esquina exterior las dibujo más largas y las pestañas aquí se verían más inclinadas hacia el lacrimal y así y si veis he hecho las pestañas como muy equidistantes entonces ahora meto pestañas por en medio que no estén tan bien colocadas así y siempre dibujo la pestaña con una curva y eso ya le está dando mucha vida a la mirada las pestañas de abajo también la que veo la zona media del ojo sale del párpado inferior del borde de abajo y la veo casi de frente y la pinto muy pequeñita pero a medida que van hacia el borde del párpado van curvándose así aquí voy a pintar una más gorda y a medida que van hacia el lacrimal yo pongo cada vez menos más cortitas y que van curvándose hacia el lacrimal y a esta zona de aquí le voy a dibujar como una curvita que normalmente hace esto aquí esta sombrita ¿vale? y voy a dibujar las pestañas del otro lado igual la del medio en el medio la veo casi recta sale del borde para arriba y a medida que van hacia hacia el extremo van curvándose hacia el extremo y aquí estas está claramente estas se ven así y van poco a poco viéndose menos curvadas y más hacia aquí y las pestañas de abajo las hago con la misma orientación pero como un espejo simétricas a las de arriba y más cortitas voy a dejar para el final el interior del ojo con el brillo y ahora voy a hacer el pelo me lo imagino como con ojos verdes y pelo negro que me gusta mucho esa combinación ¿no? y como no estoy usando colores pues lo voy a intentar hacer mediante las sombras normalmente el truco para dibujar pelo es que tú siempre sombreas en los extremos o sea que el pelo lo tengo que dibujar así y sombrear en los extremos lo dejas más brillante en las zonas medias donde curva un poquito vuelves a sombrear oscuro y donde termina vuelves a sombrearlo y como este no tiene más ondas pues solo lo sombreo en el medio aquí que hace una poquita curva ¿vale? pero si este pelo fuera ondulado tendría que ir sombreándolo varias veces en cada onda y eso os lo explico en este vídeo de este lado la sombra está claro que aquí tendré que sombrear todo este pelo de aquí le sale hacia arriba pero hacia medida que va aquí le va cayendo ¿no? entonces esto irá todo en sombra esto también tendrá que ir todo en sombra hasta aquí a partir de la raya del pelo dejaré luz aquí que es la parte de arriba y sombrearé también esta zona de aquí luego en esta parte de aquí está claro que esta parte de aquí tiene que sombrearse dejaré más brillo en esta zona de aquí y toda esta zona de aquí también sombrearé así por ejemplo aquí puedo hacerle como que le viene el pelo aquí le viene un mechón le puedo hacer varias cosas ¿no? este pelo tiene que estar todo muy oscuro todo más oscuro que el cuello y aquí si le dibujo distintos mechones pues los distintos mechones tendrán distintas alturas de brillo para marcarlo más por ejemplo así y como veis poco a poco voy dándole un poquito más un poquito más al pelo y creando ese efecto volumen otra cosa que noto en los dibujos que me mandáis es que normalmente dejáis el pelo super plano no, no meterle contraste meterle brillo luz brillo luz mirad aquí ya como empieza a cambiar no se ve plano se ve como que hace entonces eso queda muy bonito aquí le meto una sombra para definir este mechón y toda esta zona en sombra y aunque esté dibujando sombra intento seguir la forma del pelo más oscuro que el cuello ¿sabéis qué pasa? que yo estoy dibujando ahora solo con un lápiz pero yo os recomiendo que para remarcar sombras y eso uséis varios lápices de varias durezas si no uso ahora varios lápices de varias durezas para remarcar sombras es para que veáis que con un solo lápiz se puede hacer perfectamente pero para eso mejor que sea un lápiz blando un 2B ya es un poquito blando un 6B tremendo ¿vale? pero un 2B es más fácil de conseguir porque un lápiz escolar blando es un 2B como este y me callo un poco y sigo dibujando el pelo para que vayáis viendo como quiero un pelo bastante oscuro pues entonces le voy cargando ya bastante en las sombras porque sé que van a ser zonas bastante bastante oscuras y le voy dibujando siempre la forma del pelo aquí le viene un mechón que claramente tiene que oscurecerse en la zona donde hace la curva y voy sombreando cada vez más y modelando cada vez más el pelo quiero un pelo oscuro pero si le cargo mucho más aquí la oscuridad lo que va a pasar es que va a quedarme muy mate yo quiero crear contraste como no voy a usar otros lápices que pinten más oscuro no me puedo pasar tengo que dejar ahí un poco más claro y voy haciendo como líneas de mechones que marco más y siempre dejando la zona de esta zona de aquí más como en brillo para simular el volumen del pelo ahora al hacer esto veo que aquí necesitaría ser sombreada la barbilla para estar mejor modelada y lo arreglo veo este pelo como muy repeinado le voy a poner algún pelo que sale fuera de sitio así me gusta más que se le vea el pelo más loco aquí tiene que ir esto parte en sombra aquí esta le voy a poner también en sombra y esta parte que es el mechón que pasa por delante de la cara se lo voy a dejar por aquí más en brillo y aquí vuelvo a hacer pues sombra y dándole así con el lápiz voy simulando el pelo intentad siempre trabajar el pelo porque también siempre suelo recibir dibujos que la zona del pelo es como una zona que pintáis gris plano y unas rayas sueltas y no hacéis más no intentad dar contraste intentad dar volumen que se vea que aquí hay más luz que aquí hay más sombra y darle darle sin miedo crear contraste crear fuerza en el dibujo si no os dejan os quedan los dibujos lamidos y eso no lo queréis queréis que queden con fuerza hacedlo sin miedo que no pasa nada si no hay que repetir se repite y se aprende más ¿qué más da? aquí más oscuro y a esta zona pues le marco más la sombra porque claramente la necesita romped la zona del pelo con zonas como más marcadas más oscuras para que no se vea como una masa toda igual y la zona que va en luz también le doy forma de pelo porque como es pelo oscuro no puede quedar muy muy en luz pero siempre creando suficiente contraste aunque estoy oscureciendo todo el pelo veis que sigue siendo más oscura la zona de aquí la zona de aquí como os dije antes pero dejo más clara la zona del medio luego le hago algunos pelitos sueltos por aquí para que se le vea como más real pelitos sueltos se los dibujo también aquí realmente pero bueno aquí marco que el pelo va detrás de la oreja marco mechones fuertes y os hago hincapié por favor por favor darle volumen no dejad el pelo plano como una masa gris que luego rompéis con cuatro líneas no 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 darle vida darle volumen darle fuerza aquí le podemos pintar que como que se le suelta algún pelito y le queda aquí así ¿verdad? eso queda bonito aquí tiene que venir oscuridad pues ya le voy dando así oscuridad y luego le mando mechones pelitos hacia arriba pero dejando esta zona más clara sin que por ello tenga que quedar clara del todo y esta zona de aquí que es la que está hacia atrás pues se lo oscurezco más toda esta zona de aquí también más oscura esta zona oscura va suavizándose hacia esta zona de luz y vuelve a esta zona de oscuridad y creo como mechones imaginarios que rompen el pelo para darle más interés y también puedo dibujar pues yo que sé como que un pelo pasa por aquí delante ¿no? darle un poquito más de interés al dibujo yo creo que sí que le queda bien ahora se me da por arreglarle un poco la nariz le voy a levantar un poquito más el puente este entonces también le suavizo todo este sombreado que le había hecho antes y le marco más esto también le voy a marcar más la zona del agujerillo y aquí puedo marcarle más toda esta zona oscura de aquí con el piquito de una goma rota le puedo hacer unas marquitas así para hacerle un poquito el brillito pero esta es muy gorda mirad me está borrando mucho lo ideal es tener una de estas gomas que es un lápiz que la mina no es mina es goma entonces ahí sí que puedes darle unos toquecitos para darle un poco de volumen al labio y la hacemos así unas rayitas brillantes por la zona centro del labio y también podemos darle un toque arriba si os gusta más los brillos que le he hecho se los rompo un poquito con el lápiz para que no queden tan brillo ¿no? sí este sí ese le queda bonito insisto hay lápices mejores que esto yo me he comprado una goma de borrar eléctrica la he probado un poco y me he quedado flipada no sé si os haré un vídeo sobre eso y fue baratísima además y ahora vamos con los ojos a los ojos sí que les voy a hacer un brillo y se lo voy a reservar ya y recordad que si en este ojo va de este lado en este también va de este lado no lo hagáis simétrico primero voy a dibujar lo que es la pupila más oscura voy a dibujar la pupila aquí también y recordad que quiero hacer que estos ojos son como verdes ¿no? y eso lo simulamos haciendo menos oscuros las zonas medias del ojo ¿no? la parte de arriba siempre la vamos a voy a asombrearla más oscura voy a marcar también el reborde y voy a volver a marcar el asombreado de aquí que ya hice antes dibujamos más oscura la zona de arriba la zona esta franja media del ojo la dibujamos un poco menos oscura va como en degradado más oscuro medio claro y esta zona de aquí prácticamente ya ni le damos color y como veis ya está quedando el efecto de la profundidad del ojo le marcamos los rebordes y le podemos hacer como los ojos que tienen estos radios así se los podemos dibujar y aquí le marcamos también esto y creo que así ha quedado precioso aquí normalmente a veces los brillos tienen como la zona de arriba no es tan brillante y a veces incluso se le marcan lo que es la sombra de las pestañas y se le marca un poquito en el brillo marco más las pestañas porque ahora ya no resaltan tanto si os fijáis esta me quedó muy gorda y hago el otro ojo igual la parte de arriba más oscura la parte del medio esta franja del medio un color medio y voy dándole la forma y marcando más con el lápiz según vea que necesito hacer reservando el cuadradito ese de luz el brillo y marco más oscuro justo debajo del párpado voy reforzando zonas que ya dibujé antes y le hago aquí también como los radios y creo todo ha quedado así un poco raro y es que esta inclinación del brillo queda rara así la corrijo así y creo que ya esa tontería que le acabo de hacer la ha mejorado bueno creo que ha quedado bonito y así ha quedado la chica esta inventada que acabo de hacer ahora como siempre diré ay pues le quiero marcar más aquí y esto le quiero suavizar esto quiero no sé qué quiero no sé cuántas y podría estarme así eternamente pero creo que ya para la explicación de este vídeo creo que ya está más que suficiente así que do you fancy this tutorial espero que sí y que si te ha gustado le des al like lo compartas por las redes sociales y así eso me ayuda a que más gente vea el vídeo yo sigo haciendo más vídeos y hasta pronto en un nuevo vídeo de Fancy Looks y suscríbete suscríbete ahí al canal y dale a la campanita para que te avisen cada vez que subo un nuevo vídeo chao gracias chao